¡Ey toque! ¡Malefujazo! ¡Ok, ok! Mi gente me acaba de confirmar el darte Romero que ya hace su arribo el rey de los pueblos ¡Mi mara de ñinazo! ¡Farín Ortiz! ¡Y como dice Álvaro! ¡Mi bendito mañinato! Tomás Unigre Moreno y Javier Tocarlá ¡Una, dos y tres! ¡Uribe otra vez! ¡No tengo amores de lira! ¡Tengo una lira en mi alma! ¡No tengo amores de lira! ¡Tengo una lira en mi alma! ¡Oh! ¡Ustedes! ¡Andrea Ramón! ¡Y mi extraña grasa! ¡Con futuro! ¡Por eso es que no tiene calma! ¡No tiene descanso en la vida! ¡No tiene descanso en la vida! ¡Por eso es que no tiene calma! Es una lida plateña, nace en la orilla del río ¡Viene bastante zumbido! ¡Y oye por la tierra ajena! ¡Efraín Aguanta! ¡José Pérez! ¡Y bello Consul! ¡Bombea! ¡Bombea! ¡Y sigo con los míos! ¡Cachiche! ¡Y Nando González! ¡Dabio Consul! ¡Dabios! ¡José Pérez! ¡Dabio Consul! ¡José Pérez! ¡YPérez! ¡José Pérez! ¡ İstanbul! ¡Y Everything! ¡Y bello Consul! La lina del negro pacho está muy bien compartida La lina del negro pacho está muy bien compartida Por Iserma, El Pochi y Zucca Por eso no tiene descanso, no tiene descanso en la vida No tiene descanso en la vida, por eso no tiene descanso Oye algo y le sigue la, alante Es una lina pateña, nace en la orilla del río Y el levantante es un río, se oye por la tierra ajena Cojo esa lina pateña, la llevo pa' Bogotá La dejo allá en Medellín, la tira pa' Montería Me doy para Sincerlejo, me doy para Cartagena Ay, 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 mamá mía Esa es la lina pateña